También pudimos platicar con el cineasta Jordan Peele y el actor Brandon Perea sobre el tranvía del terror que este año se ha expandido para incluir personajes de Jordan Peele en el set de Jupiter's Claim de la película Note donde ambos trabajaron. Y el miedo es tan incómodo que nos sacamos. Halloween es el momento, películas de horror para celebrar el hecho de que el miedo es humana y que necesitamos y que podemos hacerlo en una forma divertida, segura, y que es lo que es lo que es Halloween Horror Nights. Este es un sueño de mi, siempre he querido ser parte de un proyecto que tiene un mazo, así que el hecho de que tenemos el terror tram es como, ah, así que estoy muy emocionado, estoy muy emocionado, es increíble.